Maestro Mariachi, arráncame esa música mexicana Mirad de un ladillo para otro Uno y dos Uno, ahí estamos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar, ¿cómo? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Bailamos, bailamos, mira, mira, mira Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Ándale, mi cuate! Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ándale! Así se baila Dios mío bendito Vamos ahí, vamos ahí Taira Monzón, la rancherita Por los caminos de la vida Te encontré Por los caminos de la vida Te perdí Por los caminos Voy llorando sin saber Si quererte o perder Por lo mucho que sufrí Por los caminos de la vida Voy cantando Por los caminos de la vida Voy sin ti Por los caminos de la vida Arrepentido Sé que vas de noche y día Y que no puedes dormir Por los caminos de la vida Arrepentido Sé que vas de noche y día Y que no puedes dormir Y volverás Por donde tú me has dejado Y llorarás Por haberme abandonado Y sentirás Que la vida se te acaba Y así verás Que sin mí no vales nada Ay, 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 ay Que sin mí no vales nada Por el amor de mi madre Voy a dejar la parranda Que me digan cobarde A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomé La vida se está acabando La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos También los falsos quereres Que bello, que bonito Así es que se baila bien apretadito Sobre todo los veteranos Que esto es para ustedes Con mucho cariño, sí señor Arriba Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos También los falsos quereres Sí señor, qué bonito Muchísimas gracias